Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur. ¿Qué tal, Daniel? Daniel Rodiguero te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, Daniel, te queríamos preguntar, cuando hablamos de soberanía, imaginemos el escenario donde logramos, después de muchos años, la soberanía sobre Malvinas. ¿Qué pasaría después? ¿Cuál sería el escenario con respecto a Malvinas y la relación con Argentina? Bueno, lo que nosotros buscamos es la recuperación del ejercicio de la soberanía. Argentina tiene soberanía sobre las islas, no le permiten ejercerla, pero nuestra Constitución en ese sentido es muy clara. Así que, de lo que se trata principalmente, en este punto, es en discutir bilateralmente con el Reino Unido las condiciones para la restitución del ejercicio de la soberanía. Así está planteado en la resolución de Naciones Unidas, y eso es lo que Argentina trabaja, hay una resolución, la 2075, que habla de un diferendo bilateral, donde tienen que sentarse las dos partes. De hecho, lo hicieron entre 1976 y 1982, hubo negociaciones bastante avanzadas respecto de la restitución del ejercicio de la soberanía, y que quedaron truncas por el conflicto bélico, pero Argentina y Naciones Unidas dicen que este es el camino, y seguramente a través de la paz y la diplomacia lo lograremos. ¿Cómo se va a definir eso? Es imposible adelantarlo, pero bueno, en eso estamos trabajando, y tanto la resolución habla que el diferendo tiene que resolverse respetando los intereses de los que habitan las islas, la Constitución argentina dice respetando el modo de vida de los que viven allí, así que esos eran temas a tener en cuenta en el momento de sentarse a dialogar. Claro, porque yo pensando en la entrevista que tendría con vos para hoy, de pronto empecé a imaginar qué pasa si realmente logramos que este diálogo, por ejemplo, que Gran Bretaña se corra totalmente, ¿pasaría a ser un territorio nacional? ¿Parecía ser una provincia? ¿Necesitaría financiamiento nuestro? Para las leyes argentinas, en este momento, en este momento, para las leyes argentinas es parte de la provincia de Tierra del Fuego. Claro. Así está colocado en las leyes. Bien. Ahora, eso no implica que en el diálogo y en la reforma de la resolución se encuentren otros caminos. Claro. Te insisto que es imposible, previamente, a que comience y que no sepamos las condiciones del diálogo, definir. Lo cierto es que Argentina siempre ha planteado, y me parece que es un deber que nosotros tenemos, que de cumplirse la resolución de Naciones Unidas, aquellos intereses y de cumplirse la Constitución, la forma de vida de quienes viven ahí, tenemos que resguardarla. No es nuestro, es un país pluricultural, es plurilingüístico. Nuestro país tiene absoluta vigencia de todos los derechos humanos. Las provincias son federales y tienen autonomía para tomar decisiones en todos los aspectos. Así que, no sé, me parece que habrá en su momento un abanico de posibilidades muy diversas, que no hay que adelantarse, pero que lo que hay que hacer es propiciar el momento del diálogo, ¿no? Y en eso estamos trabajando. Hablando de diálogo, ¿tenés diálogo con el malvinense? No, tengo amigos malvinenses, por supuesto, pero aparte de eso, diálogo oficial nosotros no tenemos porque desconocemos las autoridades. Las autoridades que están ahí son autoridades ilegales, legítimas. Además, la máxima autoridad que tiene las islas es un gobernador que está elegido por la reina. Claro. Así que, imagínate que uno no puede legitimar a aquel que tiene una posesión colonial. ¿Ellos han querido tomar contacto con ustedes? No, hay relaciones y contactos, hay múltiples de todo tipo. Insisto que nosotros no mantenemos ningún tipo de contacto con las ilegítimas autoridades allí. Digo, ¿y con el gobierno inglés? Sí, por supuesto, el gobierno inglés. Digo, sobre el tema malvinas, ¿no? Bueno, tiene una embajada acá, hay relaciones económicas, tiene un comercio fuerte con el Reino Unido, hay relaciones culturales, hay muchas relaciones científicas. Cada vez que nosotros nos sentamos con el gobierno inglés, algún representante o el propio embajador Marquén, aquí en Argentina, lo primero que planteamos es que queremos discutir sobre el tema de malvinas. Ellos, por supuesto, se niegan. Pero para la agenda argentino-británica, hay un diálogo permanente, inclusive en temas constructivos, como tuvo que ver últimamente el reconocimiento de los soldados argentinos caídos en las islas, que, digamos, todo ese tipo de relación que hace un diálogo con las islas se hace bajo lo que se llama genéricamente el paraguas de soberanía. Es decir, cada uno respeta la posición del otro, pero bueno, sobre ese paraguas o bajo ese paraguas, entonces se puede resolver temas concretos. Vos sabés que estuve en Londres, bueno, hace un par de años, y lo que yo noté hablando con londinenses, que no tienen, o sea, todos conocen el tema de Malvinas y lo que pasó, pero no tienen tanto apego como tenemos nosotros. Es más, muchos me han dicho, diría la gran parte, que ellos creen que las Malvinas deberían ser argentinas. No sé si vos, bueno, vos has ido a Londres, ¿tenés la misma percepción? Sí, bueno, nosotros seguimos puntualmente el tema de la opinión pública británica, y ha habido muchas encuestas, a veces promovidas por los propios medios de comunicación, por diarios, por canales de televisión, respecto del tema, y por supuesto es un tema que se conoce porque hubo una guerra, pero el británico medio tiene muy poco conocimiento del territorio, no sabe ni siquiera cuánto le cuesta, porque Reino Unido ahí tiene una base militar enorme, y el costo que tiene es altísimo, no tienen conciencia de ello, pero incluso dentro de Reino Unido, cuando uno avanza hacia Escocia, Gales, o Irlanda del Norte, uno encuentra prácticamente gente que diga que las Malvinas tienen que seguir siendo británicas, y fundamentalmente cuando uno va a las generaciones más jóvenes que no vivieron la guerra, porque la Tarcher hizo toda una epopeya de eso, y entonces quedó como un cierto nacionalismo, que a ella le significó mucho en un momento en que tenía una imagen política muy caída, y le vino como, bueno, lo que hizo la dictadura en la Argentina, que era usarlo políticamente, cuando uno va a las generaciones más jóvenes que no pasaron por el tema de la guerra, el tema de Malvinas es prácticamente inexistente, pensá que al mismo tiempo vos tenés que, el Comité de Descolonización de Naciones Unidas tiene 17 casos para descolonizar, 10 de esos 17 casos son británicos, y el más importante por supuesto es Malvinas, pero tenés que ir al TAR, y no más como otro caso donde también en este caso España tiene un reclamo muy fuerte. ¿Cuáles son los próximos pasos a seguir que tenés planeado? No, bueno, nosotros tenemos un trabajo en muchas direcciones, fundamentalmente hay un trabajo que es en los organismos multilaterales, que van desde Naciones Unidas, que tiene su Comité de Descolonización y su Seguridad General, pasando por temas como el de la OEA, Mercosur, la UNASUR, la CELAC, pero después otros organismos, hemos estado este año en la Unión Africana, este, organismos, la cumbre de los países árabes, de los países asiáticos, trabajó con la Unión Europea, hemos estado en un trabajo de G77 más China, que son 133 países, bueno, un conjunto de organismos que también siguen el tema de Malvinas, y en general hacen declaraciones al respecto, y Argentina tiene que trabajar. Pero también nosotros, por un lado, trabajamos en esta cuestión por la solidaridad, el apoyo de los organismos multilaterales, por otro lado, defendemos también algo que es tan importante como el territorio, que son los recursos naturales que hay ahí. Entonces, hacemos un trabajo enorme en la defensa de los recursos pesqueros, de los recursos hidrocarburíferos, minerales, de biodiversidad, y un trabajo integrado, por eso la Secretaría es Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, porque hacemos un trabajo integrado hacia toda esta área, pensar solo en el trabajo que se hizo de la Comisión de Plataforma Continental, permitió que Argentina, apoyada por la resolución de Naciones Unidas, de la Comisión Específica, ampliara su plataforma territorial, hoy Argentina tiene una plataforma continental bajo el mar, que es dos veces el territorio continental nuestro. Imaginémonos todas las riquezas que hay allí, y hay un trabajo enorme para defender la soberanía sobre justamente esa riqueza. Bueno, antes de despedirnos, te quería preguntar, nosotros somos un medio, bueno, de la Ciudad de Buenos Aires principalmente, con noticias de la Ciudad de Buenos Aires, de la cual vos fuiste y sos protagonista, has sido candidato muchas veces. ¿Cómo está siguiendo hoy la política de la Ciudad de Buenos Aires? ¿Qué opinión tenés de estos años de gestión? No, bueno, hablemos de la gestión, por supuesto, todos conocemos lo que fue la gestión de Macri en la ciudad, y los días de la red ha sido el mismo camino. Hoy nosotros tenemos, bueno, la necesidad de trabajar todos juntos con un tema que es central, que es el tema de la pandemia, que por supuesto está por encima de cualquier otra cuestión, porque está en juego la vida de todos, no solo los porteños y las porteñas, sino absolutamente todos los argentinos, y en ese sentido saludamos la posibilidad de trabajar en forma conjunta. Al mismo tiempo vemos una alarma enorme, el descuido que es histórico del PRO, o de Cambiemos en la Ciudad, respecto de los barrios más humildes, para Soliela Arreta, para el gobierno de Macri, en la ciudad siempre, su preocupación estuvo en los sectores más privilegiados, y pocas políticas ha tenido para aquellos que dependen de la educación pública, de la salud pública, o de la vivienda, por ejemplo, o de la urbanización que debe hacer el Estado, así que más que el tema del negocio inmobiliario, respecto del urbano, no se han preocupado, así que hoy lo que estamos viendo en los barrios pobres, en la villa de la ciudad, es lamentable, es preocupante, es dramático, y tiene una responsabilidad enorme del gobierno. Sí, y muchas veces, yo siempre lo hablo en cualquier mesa, que cuando vos has sido varias veces candidato en la Ciudad de Buenos Aires, no has ganado, pero, no has salido primero, pero, entonces, ahí, desde los medios, algunos dirigentes, te ponen esta cosa de, perdedor, otra vez, filmos, y demás. Es algo que yo defiendo, porque digo, no sé qué pensás, pero yo siempre digo, y no lo digo, siempre lo digo porque estés al aire, que, no había otro candidato que haya sacado los puntos que vos podías haber sacado, que sacaste. Digo, en todo caso, yo siempre digo, más que haber perdido, has ganado, porque, en el contexto, que vos tuviste que hacer elecciones, yo no creo que otro candidato de tu espacio hubiese sacado los votos que sacaste vos, vos aglutinabas a votantes independientes, que quizás otros no lo hacían. Bueno, si uno es candidato, salvo rosas de excepciones, que las hay, si uno es mucho, uno es candidato, porque se supone que la fuerza considera, si es el primer candidato, uno considera, o la fuerza política, considera que eso es el que está en mejores condiciones de sacar más votos, porque, en algunos casos para pelear la jefatura de gobierno, y en otros para pelear la senaduría, ya fui candidato a senador, fui elegido, fui candidato a diputado, en el 2017, también fui elegido, uno supone la fuerza política de que eso se le está en mejores condiciones de ganar los votos, la última vez fue a partir de unas PASO, inclusive, así que, eso está legitimado, por otro lado, está claro, la ciudad de Buenos Aires es una ciudad, donde, nuestra fuerza política, tiene muchas dificultades para ganar, de hecho, no puede plantearse que las últimas dos veces inclusive que fuimos a elecciones a jefes de gobierno, ni siquiera entramos en el balotaje. Claro, exactamente, cosa que vos has entrado. entonces, entonces, digo, eso depende, no del candidato específicamente, depende también de las condiciones políticas generales, pero, bueno, somos la orgullosa segunda fuerza de la ciudad de Buenos Aires, y seguiremos trabajando y buscando mejores candidatos para poder ganar, no depende solo del candidato, sino de la composición social, de la ideología, de la mirada, pero, bueno, cada vez que nos tocó, insisto, la última vez fue hace dos años y un poquito, este, recordar que fue, salió primero justamente el pro, después, segundo a nosotros, tercero a Lustó, claro, casi duplicamos los votos de Lustó a nosotros, este, tuvimos una elección excelente para allá, para ese momento, y me parece que, este, esta última elección que hizo la AMIA fue muy buena también, no alcanzó, pero, bueno, hay que seguir trabajando, seguir defendiendo los intereses de la mayoría de los porteños y las porteñas, y, este, hoy en día, aparte, sosteniéndonos en una mirada de un gobierno nacional, que, este, está llevando adelante una tarea enorme respecto a lo que Alberto y Cristina están haciendo, con referencia a la pandemia, a la discusión de, de la deuda, y los temas más importantes, Y el último comentario antes de dejarte, sí, por supuesto que el AMEN sí hizo una excelente, de gestión, es una excelente elección, y es un muy buen candidato, pero él tuvo, y, y sacó una cantidad enorme de puntos, pero él tuvo el beneficio de ir pegado a una boleta electoral nacional, como presidente de la nación, cosa que vos nunca fuiste, vos fuiste primero en cabeza, en la boleta papel, digamos, ¿no? Sí, sí, es más difícil eso. Sí, sí, bueno, este, insisto que cada elección hay que mirarla, sí, mismo, ahora, cuando vos tenés, desde el 2007, digamos, hasta ahora, unos 15 años, casi, de elecciones continuas en la ciudad, podés ver cierta regularidad, y en esa regularidad, tenés, desde momentos muy difíciles, me acuerdo, la elección del 2009, este, apenas sacamos, creo que el 12% de los votos, digamos, sacando esa, nosotros hemos hecho grandes elecciones en, en la ciudad, este, y bueno, en más de una ocasión, en dos ocasiones, digamos, al balotaje, y, bueno, este, claramente, sacamos una cantidad de votos enorme, no alcanza, no alcanza, hay que seguir trabajando, hay que seguir militando, hay que seguir proponiendo, hay que escuchar lo que dice nuestra gente, saber, como en cada provincia, no hay solo cuestiones nacionales, sino hay cuestiones locales, que hay que tener en cuenta, y saber representar, este, lo que piensa, este, la ciudad de Buenos Aires, muchas veces, lo que piensa la ciudad de Buenos Aires, va a contramano, de algunas decisiones nacionales, y nosotros llevamos, el peso, justamente, de representar una fuerza nacional, claro, sí, sí, entonces, tienes que tomar decisiones, que, no, son buenas para el país, pero es un país federal, entonces, hay que escuchar absolutamente a todo, no solo, este, se gobierna, pensando en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Yo creo que esta idea, que Alberto, justamente, es alguien que conoce la ciudad, porque él viene del peronismo de la ciudad, es alguien que la conoce, entonces, digo, es una excelente oportunidad, me parece, para que nosotros, este, fortalezcamos, y sepamos a hacer las alianzas, y las coaliciones necesarias, para, tener la mitad más uno, porque, con la mitad menos uno, acá no van a hacer. Claro. Bueno, Daniel, te agradecemos tu participación, en sección Ciudad de Radio. Un abrazo, muchas gracias. Gracias, bueno, fue Daniel Filmus, dirigente porteño, y secretario de Malvinas, Atlántida, Antártida, y Atlántico Sur.